Hola amigos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Yo espero que bien, porque todos los podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Yo quiero extenderles un agradecimiento inmenso a todos ustedes por sintonizar a OVMRadio, ovmradio.com. Gracias, estamos ensanchando territorio, estamos creciendo inmensamente y es todo por ustedes. Gracias, no me canso de darle las gracias, estamos trayéndole nueva programación para edificar sus vidas, para que vivan una vida cristiana mejor. No olviden orar, no olviden estar en comunión con Dios, ahí radica nuestra fortaleza, la revelación que Dios nos da para hacer lo que Él nos ha enviado a esta tierra a hacer. Los invito también a nuestro servicio de célula en las nuevas instalaciones de OVMRadio en el 2218 Northwest de la 82 Avenida. Para más información me pueden llamar, esta servidora, Elaine Enríquez, al 786-302-9247, 786-302-9247. Y en pantalla está la información. Así que los espero, quiero conocerlos y los bendigo.